Sí, el viernes 14 de julio vamos a tener una conferencia en el Centro de Convenciones, Los Libertadores, a partir de las 6 de la tarde en nuestras redes sociales de la Cámara de Comercio. Está el link de inscripción, es totalmente gratuito, no queremos que se lo pierda. Sabemos de las dificultades por las que pasamos en Arauca, todos los empresarios, no es fácil el tema de seguridad, de inundaciones, de limitaciones que tenemos en Arauca y por eso quisimos aprovechar la visita de Catalina a Puerto Rondón para que también en Arauca tuvieran la oportunidad de participar en esta linda conferencia de motivación, de liderazgo empresarial de una joven araucana de Puerto Rondón que venga y nos cuente su experiencia. Ella es la confundadora de la aplicación Appen y ha sido galardoneada, es una mujer muy exitosa y queremos, pues, están todos cordialmente invitados. Tenemos cupos limitados, entonces los invitamos a que se inscriban muy pronto, hoy mismo, de una vez en el link de la Cámara de Comercio de Arauca. Se inscriban y pueden acercarse aquí a nuestras oficinas a reclamar las manillas que vamos a tener para hacerles entregas y que puedan ingresar el viernes 14 de julio al Centro de Convenciones a la conferencia de Catalina Costa. ¿Hay un cupo limitado, doctor? Sí, tenemos cupo limitado por el espacio del Centro de Convenciones, caben más o menos 400 personas y queremos, pues, que aprovechen al máximo, entonces los invitamos para que se inscriban, vengan por sus manillas y nos vemos el viernes en la conferencia de Catalina Costa. ¿Y en qué se pueden beneficiar las personas que asistan? Porque muchos dirán, bueno, se les gusta la charla, pero que, y sobre todo las personas que están inscritas a la Cámara de Comercio, ¿en qué se pueden beneficiar? Bueno, es una conferencia de liderazgo y motivación. Constantemente debemos estar no solo trabajando al 200% como todos los empresarios lo hacen que cada minuto, sino también alimentando nuestro ser, que es muy importante para el resultado que se ve día a día en nuestras empresas. Entonces, es importante que vayan, que asistan, que aprovechen esta oportunidad que la Cámara de Comercio los está invitando totalmente gratis a esta conferencia porque es una historia de vida, de motivación, de liderazgo, de una joven araucana para que todos tomemos ese ánimo y ese entusiasmo de que sí podemos, que los araucanos sí somos capaces, podemos lograr grandes cosas, podemos ser galardoneados a nivel nacional. ¡Gracias!